Hola Crackens, aquí estamos de nuevo Bienvenidos a otro 24 horas de pesca challenge Y hoy empezamos con... Si señor, Crackens, si señor Para empezar, pesca submarina Vamos a ver si pillamos un par de piezas para poder comernos en la hora de la comida Ah, que guay Luego le vamos a dar mucho al rockfishing A lo mejor pescamos un poco a cebo Eggin En fin, lo que es un 24 horas de pesca challenge Que ganas tengo de empezar Vamos allá Eh, te lo has creído, eh Un roncito bueno Un roncito bueno Un roncito bueno Un roncito bueno Vale, Krakens. Pues vamos para el sitio. Ya estoy preparadito con todo. Y ya lo llevo todo. Voy para allá. 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 Se ha quedado la pequeña ahí conmigo y digo, pues si esta se queda, la otra volverá. Y ha vuelto la otra, la más grande, que al empezar la acción había parecido que yo las había visto detrás de la roca, pero se ha asustado la más grande. Pero la pequeña no la ha seguido, se ha quedado conmigo, lo que ha hecho que luego la grande tenga que volver a buscar a la compañera y ¡pum! ¡Qué guay, tío, que guay, que guay, que guay, que guay, que guay, ya las conozco a estas. Bueno, vamos a hacer cuatro cechillos más y tenemos comida, Krakens. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡No ha salido de la nada esta dorada, tío! Se ha espantado, luego ha vuelto a venir para mí, se ha girado, he dicho dispara que si no, no vas a tener oportunidad, y le he dado pero rascando por arriba, bueno, no le ha herido de muerte al menos, qué lástima, casi, ya habría sido perfecto, la quinta al pastel hoy, pero bueno, da igual, va bien, por lo menos va moviendo alguna cosita, ¿ah, seguimos? No. 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 Sí, señor. dios que sargaco colega vaya bestia tío guapísimo ya tengo comida de sobra sargaco ilumina que más puedo pedir que es que pasada bueno pues nada me voy para afuera y a ver si preparamos el pescadete vaya tiraco es que le trae mal porque he tenido que echar para atrás un poco sus hijos que estaba detrás de una pequeña punta y tenía mal colocado y le ha apuntado como va madre mía que es guay bueno lo he dicho para afuera y Bueno, Crackens, pues no ha ido mal, no ha ido mal, sí señor, lubinete, guapo, salgus mutante, vaya pedazo de salgus, y tenemos, tenemos alimento para ahora, vámonos, sí señor, qué guapo, muy guay, creo que me voy a comer solo uno de los dos, me va a estar con uno para, es que no necesito los dos, me voy a comer el sargo, y la lubina la guardaré y me la comeré mañana en mi casa, qué guay tío, qué día más chulo, nada, ha sido rápido, ha sido salir un poco por una zona un poco más externa y empezar a ver pescado, y un par de acciones, una dorada que he rozado, qué pena, pero bueno, no os hay de herida de muerte, no pasa nada, y algún sargo mutante, y este es el más grande que he visto hoy, y lo he conseguido capturar, qué guay, y una lubinita guapa, muy bien, muy bien, otra lubina que he visto correr al principio también, bastante grande, pero imposible de hacer nada, en fin, voy para el coche, me cambio, fileteamos el sargo, nos lo papeamos, que ganas, y seguimos luego con la cañita, vamos allá. Vale, pues ya me he desvestido, ya estoy listo para hacerme la comida, aquí tenemos el prota, este, vaya sargo mutante, sí señor, vaya bestia, madre mía, era 40 centímetros, sargos de estos no capturo todos los días, también se me ha agenciado un compañero de viaje, mirad, qué pasa guapa, eh, qué pasa, estás perdida o qué, no tiene collar, miraré a ver si llamo a los de protección de animales, que hay que se la lleven, pues me ha seguido, me ha venido ahí al coche mientras me desvestía, y aquí la tengo, de compañera, voy a filetear el sargo, lo hacemos con un poco de sal y pimienta en la sartén, bocata de sargo, sí señor, eso ya lo conocéis, anda que no, pan morenito, unas lascas de tomate así cortadito, rico, rico, voy a proceder con esto, vamos allá, se le hace un corte así, vale, ahí está, y así, veis, las tripas quedan aquí, y aquí tengo el filete, ahí está, vamos a sacarle el otro lomo, al sargo, la carcasa al sargo, aquí está la tripa, ya lo veis como ha quedado, bien fileteadito, ya tenemos los dos filetillos, carnaza buena, un poquito de pimienta, y un poquito de sal, y vamos a cocinar, esta perra está loquísima cracks, tú loca, ¿qué te pasa? que estás loquísima, ¿qué haces metiéndote en el agua hombre? que estás muy fría, es que de verdad, que pintaza tiene el sargo este, ¿eh? ahora voy a cortar el tomate, toma, mira, me gusta el tomate este, vamos a proceder a montar el bocata, aquí tengo el pescado, ya hecho, vamos a hacerlo, va a ser sencillito esto, ¿eh? básicamente así, pum, un poquito de aceite, este aceite que tiene laurel, aceite de oliva virgen extra, aprovechando los filetes más largos, lo ponemos así, mira, ahí, este se me ha roto un poco antes, y aquí dejo un poco, porque con el resto de tomate, me voy a picar un poco de tomate, me voy a hacer una ensaladita de pescado con tomate, ¡oh mamá! bocata y de sargo, resultado final, bocata de sargo, y ensalada de pescado, en este caso de sargo, con tomate, voy a comer, ¡oh mamá! ¡oh mamá! ¡oh mamá! ¡Madre mía! ¡Bueno no! ¡Lo siguiente está! ¡Lo siguiente! ¡Madre de Dios! Después de una jornada de pescazú, comer así, ¡es que esto es vida, tío! ¡Felicidad pura! ¡Ahora mismo yo! ¡Felicidad! ¡Happiness! ¡Soy la palabra happy! ¡Ahora mismo! ¡Mirad qué paisaje! ¡Hace un momento estaba yo ahí cazando esto! ¿Qué más puedo pedir? ¡Increíble! ¡Dame un buen like! ¡Solo por este paisaje ya merece la pena! ¡Dámelo! ¡Que hoy! ¡Hoy ya me lo he ganado! A ver si luego a Egin hacemos algo más. Voy a terminar de comer y luego empezamos con la cañita. ¡Grapa, la guapa! ¡Toma! ¡Toma! Ok, después de esa comida de campeones, que me la he ganado hoy. Vamos a cambiar de zona y haremos un poquito de rock, un poquito de meguín, ahora cuando caiga un poco más el sol, que ya ahora son las tres. Vamos a ver qué más hacemos hoy. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ojo a la naturaleza mallorquina, ¿eh? Mirad Qué pasada, tío Montañas, bosque, la playa Impresionante Es espectacular, una pasada Voy a probar un poco ahí Y luego me pondré la punta Voy a empezar con el paseante De superficie Vaya picada, crackens Ha habido picada, tío Ah, no se ha clavado Me cago en la leche Vaya picada, tío Ahora este Voy a pegar un par de lances con él Lo llevo Ah, me ha picado, crackens Buah, vaya picada, tío Eso era un salgo guapo, tío Se ha soltado, lo he visto Vale, ahora micro ying naranja Cada vez que le cambio El señor lo pican No sé No sé qué está pasando Pero bueno Ahora un vinilín Vamos a probarlo Ojo, qué vistas, crackens Ojo, qué vistas Sí o qué Yeah, ves No está empinada esta punta, ni Vaya vistas, tío Qué pasada Paraíso Mallorca es un paraíso Pues ahora este Bueno, voy a hacer unos últimos lances con este Con el minnow Para ver si hay alguna barra cruda Y luego ya haremos un poco de egging Justo antes de ponerme a egging Voy a pegar un par de lances con este A ver si dicen algo Voy a pegar un lance o dos con este Antes de ponerme a egging Llevo diciendo esto un rato Ok, pues empezamos con el egging Voy a empezar con este A ver qué le dicen Si le dicen Si lo enroco A ver qué pasa Ahora le voy a poner rosita este A ver si le dicen algo Vale cracks Pues voy a montar el camping Y cenamos algo, ¿no? Se me han hecho ya casi las 11 A egging no ha habido suerte hoy No he notado nada Rofi y si no hemos tenido alguna cosilla Me ha soltado todo No he podido sacar nada del agua Pero me han picado Curiosamente A superficie Al minnow Al banshee pequeñito naranja también A los vinilos también Me han picado casi todo lo que he puesto Pero no he podido sacar nada del agua Y algunos de los peces lo he visto que me han picado Porque el agua estaba transparente Qué curioso Voy a montar la tienda Y cenamos algo Vamos a cenar Vamos a cenar Esto está de muerte Vamos a hacer el otro Dos bocatas de paté con fuet Y un poquito de fuet Para acompañar Esta va a ser mi cena, cracks A cenar que voy De muerte Todo lo que te comas Estando por ahí La naturaleza Escúchate el mal Siempre te vas a ver muchísimo mejor Que esto Te lo comes en casa Está bueno Te lo comes aquí Cielo Vas comiendo cielo Vamos Uy La de muerte que le he dado Al tipo No Vale mía de cenar Y luego seguimos Un poco más A rock Vale, crackens Pues Voy a ver si descanso un poquito Un par de horitas al menos Y mañana al amanecer Un poquito más de caña Y desayunaremos Y para casa Bueno Voy a descansar Vale, cracks Pues Ya he recogido todo Como veis Lo tengo todo por aquí Esto lo he sacado de la nevera Para sacar la leche Y hacerme El desayuno Y ya lo tengo todo recogido Como decía Un desayunico bueno Y es que Me he levantado pronto Son las cuatro y media Larguillas Voy a desayunar algo Y me cojo Y me voy a probar Estoy ya aquí al lado del puerto Como veis estoy en la carretera Allí está el puerto Y nada Voy a probar un poco Por aquí suele haber A veces presencia de Algún calamar Barracuda sobre todo Lubina Vamos a darle un poquito al rock Al egging Creo que estaré un par de horitas Dándole por aquí en el puerto Tres horitas por ahí Hasta hacer casi el amanecer Seguramente Y luego para casa Que tengo mucho camino Hay una hora y media de camino Casi para casa En fin, Krakens Vamos a darle A ver que se Que pasa por ahí A ver Krakens Me he venido al puerto Voy a probar un poco Rapaditas de este tipo A ver que dicen A ver que se cuece algo O qué Queda que he grabado Seguramente una barracuda Ahí está Ahí está Una barracuda Ahí está Voy a pelearme con ella Y ahora la soltaré Y ahora la soltaré Y ahora la soltaré Y ahora la soltaré Así que la tenemos La soltaré La voy a soltar Me quiero tocar mucho Y ya está Pringando Ya es Ahora, ya ha salido Vamos Que me da Se da con unas cuantas manos Bueno Krakens Me ha pegado Por otra barracuda Pero vamos A ver Cuento La voy me ha pegado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es guasona No, sí, sí Se me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Bueno Ahora la soltaré Vamos A soltarla Ahí está Ya se ha ido Vamos Segunda Bueno Krakens Me he visto obligado A cerrar la jornada Antes de tiempo Qué putada Porque estaban picando Las barracudillas Salía alguna que otra Pero es que Tengo a la nena Pa' chuchilla Ya ayer Estaba un poquillo así O sea Hacía alguna fiebre Leve Pero bueno Nada de más Es importante Pero hoy me ha llamado Mi mujer Hemos estado hablando Y parece que la nena Estaba un poco así Y ahora Ha empeorado Otra vez Y ya he dicho Ya me voy a ir Pa' casa Que estoy un pelín preocupado Y así si me tengo que quedar Con el crío Y hay que ir al médico O algo Pues ahí estoy Que os voy a contar A los que tenéis hijos Ya sabéis de qué va el rollo Problemas familiares Y de niños No se han cumplido Las 24 horas Pero son las 7 Más o menos Tampoco que Que me ha fastidiado Porque quería pillar El amanecer Pero bueno Es más importante esto Y ya está Por 2 horas y media No se han hecho Las 24 horas Que putada Pero bueno Es igual Una jornada Muy interesante Hemos visto de todo Ha pasado de todo Haciendo pesca Sub Lubina Y sargo Mutante Desgarrado Bueno Raspado Más que desgarrado A una dorada Y hemos visto Algunas cositas Que guay Ha estado muy chulo eso Luego Arrow fishing Por la tarde Ha habido un par de picadas Ahí Que al final No se ha concretado Ningún pez Pero bueno Egging nulo Hoy Egging negado Nada 0 Pero un 0 Que no veas No he notado ni picada O sea nada Luego Un descansito Después de la cena Y me he levantado pronto A eso de las 4 He desayunado un poco Me he puesto ahí En el puerto A tope con la barracuda Había barracudas por todo Se veían por ahí En todas las luces Era una pasada Y me han picado 7 veces en total He sacado 2 Pero me han cortado 2 señuelos Y otras 2 picadas Fallidas que he tenido Que le he clavado Y se ha soltado Estaba muy emocionante La cosa Pero es lo que es Me he tenido que venir En fin Crackens Yo lo voy a dejar aquí Voy a Mira Lo tengo todavía Todo aquí Manga por hombro Lo voy a dejar aquí Como decía Dame un buen like Si no me lo has dado todavía Y suscríbete Por cierto Hasta luego Crackens Adiós Un saludo